Es que está marcando al asesino, al sospechoso, al traidor, al... A la herramienta de matar No, no está marcando al asesino Impostor, no lo puedo creer No lo puedo creer No me lo puedo creer Hay que escribir, tiene que ser muy rápido, eh Le damos, le voy a dar yo, le doy yo Le doy yo Si, si, chicos Hasta acá llegué NT, boludo No, Aldo, nos vemos Zabnab, la concha de tu madre, Zabnab Zabnab, hijo de puta Es muy estúpido, oh my god Callate, George, hijo de vil puta Oh my god, no mamas, no mamas Oh my god Nos cagaron con una palabra, boludo Nos cagaron con una palabra Nos cagaron con una palabra de mierda Nos cagaron con una palabra de mierda Bye 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 CC por Antarctica Films Argentina